El único arrepentimiento de Taehyun de BTS por su enlistamiento militar. Sus demandas son simples. Recientemente el canal de YouTube Na Young Seok, mejor conocido como Na Pee Dee, subió un video en el que aparece el actor Park Seo Joon y el miembro de BTS Taehyun. El objetivo del video era que los dos prepararan una sorpresa para Taehyun, quien ya se enlistó en el servicio militar obligatorio. Cuando Bi llegó a la escena, los tres finalmente comenzaron a hablar sobre el ejército y sorprendentemente, Bi dijo que en realidad estaba muy entusiasmado con eso. Cuando Na Pee Dee pareció un poco desconcertado por su entusiasmo, Taehyun explicó que su padre a menudo le contaba historias divertidas de su servicio cuando era niño, lo que le hacía desear experimentar esas cosas. Para ser honesto, mi papá me había contado historias divertidas sobre el ejército. Quería ir al menos una vez y experimentarlo. También considera que esto es una gran oportunidad de crecimiento. Anteriormente, de acuerdo a algunos medios de comunicación surcoreanos, Taehyun se uniría al equipo de servicio especial para su servicio y les dijo a los fanáticos que quería desafiarse a sí mismo a través del intenso proceso operativo y del enfrentamiento de la unidad. Estoy realmente emocionado. Estaba muy emocionado desde que era joven. ¿Otra experiencia para mí? Estaba ansioso por hacer algo así. Creo que tendría un buen efecto en mi crecimiento. Entonces, en general, el entusiasmo de Taehyun sobre su próximo enlistamiento es bastante alto, excepto por una cosa que, según dijo, es lo que más lamenta. Pues se trata de su cumpleaños. Él dijo, en realidad me decepcionó mucho. Y Nang Pidi le preguntó, ¿sobre qué? Y Taehyun respondió, pues mi cumpleaños. Dado que Taehyun se enlistó en el servicio militar el 11 de diciembre, KST no podrá pasar su cumpleaños con sus seres queridos el 30 de diciembre. El cantante dijo que fue su mayor decepción por todo el procedimiento de enlistamiento. Me decepcionó un poco no poder celebrar mi cumpleaños antes de irme. Todo lo demás está bien. No obstante, Nang Pidi y Park Seojun se encargaron de ello. Todo el episodio se dedicó a organizar una celebración anticipada del cumpleaños de Bi, pues estuvo completa con pastel, decoraciones y mucha comida. Los fans agradecemos los esfuerzos de Nang Pidi y Park Seojun, pues Bi ahora puede enlistarse sin ningún arrepentimiento. ¿Tú qué opinas sobre este gesto? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.